yo no yo no yo no yo también que cantara nomás yo mala cara no le vi yo no le vi mala cara así de mala cara la verdad no me fijé en nadie pues yo andaba nomás grabando y con las dos cosas pero ya después ya después cuando terminamos lo de la primera ronda va llegó y me dijo mire me dice yo me fui porque no aguantaba la cabeza me duele sólo una parte de aquí de la cabeza me dice y ya le pregunté a pey y dice que puede ser el síntoma de derrame de pronto p m de la cabeza me han dicho que puede ser el síntoma de derrame entonces vaya a chequearse le tenga cuidado porque hay que tener hay que tener cuidado con eso luego porque después ya es demasiado tarde vaya entonces me dijo yo voy a ir viejo me dirían que es que no es esa la actitud le dije yo vaya también amargada entonces entonces vaya me dijo que ya de pronto ap y dice que pueden ser siempre derrame que la suegra no es que yo le dije le dije yo y que te fuiste por el día porque ni cuenta me di que no estaba ahí vamos donde fuiste pues si me dice no no me di cuenta después y equipo que vas a ser más que yo me entonces y chivo va y entonces me dice me voy a ir para la casa a ver qué me da que me hace mi mamá y le dije yo tu mamá que te va a hacer darte pastillas pero es que ya me dio pastillas la mona ya me tomé la pastilla y no me quita entonces andate al hospital a pasar consulta la bandera arriba a la bandera arriba ahora vamos a salir en la página presidencia nosotras formamos la parte así ajá es lo que estaba diciendo no me acuerdo la verdad ajá pues si entonces le dije yo va andate al hospital le dije yo anda a pasar consulta y entonces chivo va por lo visto no fue entonces ahora en la mañana como las 2.40 me escribió y me dijo mire fíjese que ha amanecido con una gran calentura y solo eso ni le contesté ni nada entonces ahora espero o que me mande o pruebas de que fue al hospital o que fue a pasar consulta o algo si no ya sabe ya tiene indicación la mona ayer en la noche yo también me acuerdo que aquel día estaba en un bar con la gran patota pero ahí estaba yo también el otro día lo que me dijo porque yo también me andaba así pero a mí me dijeron que por las cordales creo que me están a la fiebre la fiebre sí pero la mona pero la deis dijo que ella para nada la han fregado la muela dijo es que no es la muela está diciendo que a ella de la muela es que eso iba a decirle yo que ella me dijo que quizás eso puede ser también y como si ni siquiera le ha salido es que ella no están saliendo y no va a tocar ningún instrumento por lo que me dice así iba al final no le pregunté más nada pero si ella andaba amargada porque estaba en la parte mía no le tocaba y yo le decía que siguiera el paso ¿Quién crees vos? ¿Quién crees vos? pero si estaba enojada porque incluso estaba en la parte mía y ella iba tocando raro va no iba tal vez muy acorde entonces yo le decía a ella seguía la Nayeli y le decía hasta le señalan seguía la Nayeli y le decía pero no le dejaron pasar 40 dólares pobrecito chistín a donde fue a preguntar allá se está rebuscando por todo payaso a donde íbamos a chistín a dar la vuelta te extrañamos chistín venite a tu vida y como va a pasar manda la bolsa pues que pateja ya dice que pateja ya dice para allá pasar manda la bolsa con panes chistín tiró la pupusa la bolsa manda levanten las banderas el tron es aquí nos hemos salvado ereños desde lejos desde lejos chistín chistín para allá ya 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 aquí nos va a tomar que estamos saludando chistín aquí 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 se ha leído indicaciones hay que levantar la mano mire un comité mayor mire un comité mayor mire no es que queramos a chistín queremos las pupusas claro el desayuno el desayuno el desayuno el desayuno jajaja para quedar enfrente al pobre chepe frego lo que vamos a estar haciendo cuando se debe lo vamos a ir pasando para atrás ajá y el que no quiere salir en la reportada de noticias también para atrás por favor yo o sea que vos para entrevista vaya cualquier entrevista la vez ya sabe si no para atrás vos ibas y usted yo también como que no no y también ya tenemos la víctima por este tiempo la cara a la alejandra sí por role 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 era la primera vez dijo la alejandra y ahí a la suerte porque tenía revuelto revuelto con queso de mora de ayote mire de que me salió a mi y a a a a a este como si también desde un obrero desayuno obrero no es más como rápida de chicharrón no sé, que le busquen después me salió chicharrón Pero a mi me salió de Ayote No, no, no. Está bien así A yo te ayote a los conejos saluda salud 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 la cortaron nos vamos a lata somos los mismos ojalá y ahora no quisieron que no quisieron no perdían la calle y hablando de eso que viene a uno bajan yo creo que eso pero mira y aquella que perdía que no es la angio aquella canalla anola en mi la tumba porque no es bueno y ahora que también hay a la mira yo igual que la gente la máquina con gorra con gorra blanca yo la pie ya estaba comprando yo igualita que la angie angie a gana tu gemela la cara que lidera como quien sea seca esa seca no se compara conmigo igualita se va a incorporar solo porque la pico en la plaga le parece que suerte pero él tiene quizás tiene el mando va tiene quizás un poquito más y no tiene estrella pues tiene estrella y que significa una estrella que significa estrella que significa una estrella mayor mayor entonces mayor de edad mayor que usted también no tiene una estrella cualquiera pronto pronto hasta el chaleco que anda diferente o sea entreno general digamos y el otro tiene un entrenamiento ya para hacer qué qué bueno ahí ya no te voy a dar el puesto la vez pero una foto por una sí pero ahorita voy tengamos la púsula una púsula libre pero tengo ocupado mi madre con la púsula entrevista no no allá atrás por favor allá atrás por favor llévate la bolsa mamá que te voy a tomar una foto por eso sólo pone la bolsa atrás y ya vayas adiós espacios adiós puesto claro nosotros lo damos hasta mucho vaya claro hay que ponga ella y no voy a hacer eso que hacemos alejandra y no que asco y no voy a hacer eso yo primero salvadoreña que veo que hace eso viejo pero porque es aleja oiga démonos vueltas para tomar una foto aquí ve vaya démonos vueltas es que son pequeños soldados es que es militar es militar mire el niño es mire el niño como se ve mire tiene el 3 estrella 3 mandos 3 estrella los manos la que era los puentes e coposita me quiere foto 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 así el salimos por la plusa en los dientes y como quería salir de allí eso es enana ya va a ver más la gente ajá